hola qué tal queridos atascados bienvenidos una vez más audio test yo soy dj pingüino mix y me acompañan y estamos en su gustadísima o no tan gustadísima sección de de tascón señor y no es en la tascón alcohólico pero les traemos un tema un poco delicado no de seriedad esta ocasión y no es porque le haya dado aquí a nuestro amigo les vamos a hablar de la gonorrea que es la gonorrea básicamente es bastante incómoda básicamente es una enfermedad en donde se te cae el pito a pedacitos lo va a decir refinadamente así como si no se hubiera apuntado en el pizarrón por favor es una enfermedad de transmisión sexual este la cual es una creo que es una familia de la herpes porque literal se te cae la barra en pedazos empiezas a ver y que no esa enfermedad se llamaba de otra manera se te cae el cuerpo a pedazos no bueno es que eso es letra pero no es que se te caiga la pieza que salen erupciones en el miembro las cuales parecen barro después de jalársela tanto parecen barros amarillentos y bueno son muy incómodos creo que se se revientan y provocan mucho dolor y no es porque le haya dado y bueno no no es cura no no es curable no es curable es tratable vuelve a regresar con el fin ok así es y eso es o sea se te cae pero vuelve a pegar a cabecer o como no 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 escuche bien no es como que se te vaya a caer el pita bueno si pero no lesson number five al no decir al mambo verdad salen unas erupciones en el miembro las cuales pueden ir a confundir como un barro o como verrugas o sea conchas las cuales si llegan a tener desprendimiento del líquido y doloroso o sea me encuentro un pinche barro o sea ahí en cuanto usted se publica de que me hablan wey como como lo puedo llegar a adquirir ah muy fácil metiéndote con alguien que lo tenga wey o comprarlo andar de pita fácil del oso venden wey o bueno o sea bueno eso ya sabe no sé por no usar condón básicamente esa es la parte importante no de chavos usen condón luego sale cada pendejada jajaja y pensar que este fue el esperma más rápido wey la puta madre como venimos de mal wey se puede adquirir si no tienes protección y si andas de pita fácil y no se puede adquirir si fue de nacimiento no se puede adquirir no se puede adquirir porque supongo que esto es el indicio desde el principio no? así de si desde la primera era con adan y eva que no lo tenian ninguna de las dos partes indicio sin perfección de que como se puede dar contagiar si uno no lo tiene porque de que yo sepa uno puede ser portador sin tenerlo eso es el indicio y también el pura esta 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 ETS se caracteriza por ser proteína básicamente es una bacteria y si lo traes como inicio entonces? como inicio? como inicio? se quiere probar usted o que? no pues nada mas quiero ver que no puedo aprender o que? si no no me diga si no quiere que yo aprenda o que? este este esta y en las mujeres se da la contagia? ehh me parece ser que no osea el es el experto o que? jajaja me parece ser que no creo que ese obviamente se contagia pues igual eso quiere decir que en las mujeres se mantendria vivo el 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 hongo de infección no esta muy seguro creo que no bueno es que eso seria una forma para contagiarse no? bueno en esta porque no creo que sea espontanea wey o no creo que se contagie por las manos cabrón usted deberia saber lo tomamos la misma clase en la secundaria si pero yo lo que me acuerdo es que la señora la roba su puto vaso y se rompia la mano wey jajaja bueno el hecho esta y que si y cuando brinca va la reata bueno la chica con la que vas a tener relaciones lo tienes no yo se va a contagiar ehh si tienes la chica puede ser pasiva? pues si podria hacerse asi pero bueno no estoy muy seguro si la chica podria desarrollar la gomorra pero si transferirlo pues entonces es lo que digo el pinche virus se mantiene vivo ahí es lo que yo dije tambien osea es pasiva wey osea la puede tener mas no se puede ser o digamos puede ser portado a la misma persona pero es que bueno es una especulacion no estoy seguro si pero osea usted me dijo usted me dijo con una seguridad que especulas yo dije parece wey eso no porque es bacteriana si es bacteriana por eso es que no estoy seguro no es un virus es bacteriana como el herpes entonces pero usted me da y como me doy cuenta si la vieja con la que me esta en medio no trae eso wey desafortunadamente eso no se sabe no creo que me pueda llevar una prueba de esas disatopo por eso te están recomendando que te protejas porque como no sabes a menos que llevas una prueba de sangre el hecho está en que bueno comienza antes de tener la violencia sexual me parece que en esa clase de educación sexual que tuvimos empezaba por un enrojecimiento del pelo y desarrollaba ese tipo de verrugas y psicomotos pero bueno se puede confundir con otro tipo de se puede confundir con otro tipo de enfermedad sexual no? este hay un sinfín entonces también tenemos la pues si la diendres los piojos de ahí tenemos el herpes el herpes no solo se da en los genitales se da también en la boca de hecho si alguna de sus chicas llega a tener aquí un herpes o sufre de fuegos y pues le hace una chamba pues probablemente usted desarrolle el herpes en los genitales que bueno que no tengo mujer que bueno que soy soltero también bueno lo que si no podía darle a los hombres y eso si para las chicas es más peligroso porque el hombro pues al hombre no le da pero si lo puede portar es básicamente como lo de el hombro que te tira el pito lo recomendable siempre es usar condón ¿no? este de hecho porque ninguna chava va a venir con una unos análisis ¿no? no te va a decir ni tu tampoco ¿no? son los recomendables son los recomendables porque será que esto es un diagoga lo más recomendable muchachos es que se pongan condón lamentablemente ese es el hábito que nadie tiene yo he escuchado por ejemplo de amigos o amigos pero como que les da algo o sea prefieren más se preocupan más por no quedar embarazados por no quedar embarazados que por tener algún tipo de enfermedad ¿no? ese es el problema si no es el problema si no es el problema no es el problema no he hecho una pastilla de miel pues si wey las enfermedades que no hay pedro no pasa nada esas con bicarbonato salen bueno o sea también con bicarbonato alemón y vinagre por ejemplo o sea es es muy chingosa se hace una chaqueta wey poniéndose pasta dental madre de dios y eso lo dijo al minuto madre es como el clásico american power pero como si va a llegar y va a probar para ver que se siente mi amor este no si 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 tengan protección cuidado en eso la gorrorrea es una de las más difíciles y las más verborreras ¿qué otras reas conoces? conocemos la verborrea ¿y cuál es? eso no es una enfermedad es nada más que la persona hable y hable y hable si y si también es una enfermedad bueno si pero bueno no tiene en sus putos cinco sentidos no estar hable y hable y hable y hable y hable y hable y hable wey usted cual conoce? que otra rea conoce? la sialorrea esa cual es? esa cual es? ehh la eh producción masiva o excesiva de saliva sí creo que ya no estoy muy... yo conozco otra y usted le da todo muy seguido la diarrea he hecho pues sí y no a la diarrea o sea wey... esa es una de las reas más conocida y castrosa no? Porque quién nos ha chingado los tacos de la esquina Y le salieron mal Pues fácil, te echas un té de hierbabuena No, bueno, usted Lo que yo literal se me va a dar vida Y para qué quiere un té de hierbabuena Si la hierbabuena se puede fumar, güey Pero pues para que le tape el culo Por lo menos Ah, pues esto es que se le da por ganar el culo Entonces para eso que se meta Un puto mango de martillo, güey Ah, eso es un problema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus recomendaciones? Pues en general, usar protección Y mandar de puto fácil No, bueno, la protección Es un método anticonceptivo Para evitar embarazarse Pues simplemente, muchachos Usen con dos Tú no sabes con qué gente Y realmente El tipo de pensamiento que tienen, ¿eh? A lo mejor no te has topado con esas Pero, güey Eso puede pensar Que te diga Mi amor masculino con condón No, ánimes, güey Ándale También cuando dicen No, qué pedo Bueno, ya se va por esto Bueno, ¿por qué vamos a utilizar Nosotros el condón, no? Bueno, pues entonces Si no quieres utilizar el condón Pues que lo utilice ella también La responsabilidad de los dos Claro, exactamente Aunque fíjese que Eso sí tiene razón Sepay Aysen No, yo no he visto En muchas farmacias Que vendan El condón femenino O sea, siempre está a la vista Tenemos las tech shots Podemos preguntar No, es que también se supone Que las farmacias No se deberían de vender Es que sí lo venden, ¿no? Sí, pero hay que pedirlos No están a la vista Así como los condones masculinos Es como que más común Que un hombre vaya a comprar un condón Es que Y es como que mucho más rápido Y más fácil Que un hombre se ponga un condón Sí, claro Y supongo que va a ser más cómodo Para ellas, güey Porque imagínate Traer un condón Es que Una de las diferencias Es que El hombre No lo puede tener Digamos Puesto Y la mujer sí Exacto Eso puede llegar a ser incómodo Exactamente Pues bueno, hasta aquí Ha sido todo Esta semana ha estado muy crazy También hace otras semanas Yo soy DJ Pingunamix Forza Juve Forza Juve Hoy pasamos a la Ahí está Claro Hoy pasamos a Cuartos de final Debo decir Hoy es el día que estamos grabando Sí, claro Hoy es el día que estamos grabando Cuartos de final Vamos por el tricampeonato De la Copa Team Calce Team Y vamos por el Sextete En la Serial ¿Ya terminaste? Ok ¿Qué güey? Nos vemos señores Bye Y ahí dicen ¿Qué no? Usen un logo ¿Qué no? No 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 ¡Gracias!